Se nos atrasó, terminamos para debutar en Esperanza. Se agarría, armó el motor, tuvimos problemas, se clavó el motor, apenas se asentó en la parte de abajo, así que hubo que armar un motor nuevo, completo, y se nos fue atrasando. Ya estamos en la tercera carrera, todavía no subimos al auto y no pudimos debutar. Hablando del motor, ¿una verdadera lástima lo que te pasó? Fue una lástima porque el motor era nuevo, estaba obstruido uno de los conductos que alimentaban la parte del cigüeñal y se clavó el motor en el cigüeñal nuevo sin haberlo estrenado. Tuviste la suerte de no debutar en Esperanza porque no se corrió esa carrera. Sí, en parte sí, en parte no pudimos probar el auto, que era lo que queríamos, poner el auto. Nuestra intención es poner el auto lo antes posible en pista porque sabemos que nos va a llevar dos o tres carreras, terminar de acomodar el auto para estar peleando donde queremos nosotros, que es adelante. Igualmente estuviste en los toboganes, ¿y qué pudiste apreciar de la clasificación y la serie del TC 4000? No, no, la categoría está competitiva, hay muchos autos, 20 autos, 22 autos en la categoría, es muy lindo, se pone lindo. Lo que hablábamos la otra vez, es difícil el sobrepaso, si querían este año poner la goma slip iba a ser un fracaso total porque la pista se puede engomar, pero sobre una sola huella después el sobrepaso iba a ser imposible, ya pasa con la goma común, con la goma slip hubiese sido peor, pero no, una categoría muy competitiva, muy linda, muy atractiva para ir a pasar el fin de semana. El próximo escenario es La Paz en Entre Ríos, ¿estuviste consultando acerca de cómo es el circuito, los lugares de sobrepaso? No, en realidad vamos a la primera carrera, para nosotros es nuestra primera carrera, esperar que el auto responda bien, esté bien carburado y no se nos caiga nada el día sábado para poder agregar vueltas para el domingo tratar de estar peleando. Hablando del motorista, ¿qué irés ahora, quien te prepara el auto? Lo llevamos a Fran, volvimos con el flaco Arnold, así que el motor suena bastante lindo, un motor que trabaja bajas revoluciones, pero empuja mucho desde abajo, así que estamos confiados, no nos resignamos a estar peleando atrás, queremos ir, como siempre, a pelear adelante, por eso todo lo que se hizo, lo que se trabajó, si bien es difícil porque vamos a debutar en la categoría, pero tenemos experiencia en otra categoría, no creemos que nos va a costar mucho estar llegando adelante. Hablaba de la experiencia que vos tenés en diferentes categorías del automovilismo, pero ¿existe un poquito de nervios previo a esta competencia? No, nervios que no se caiga nada, que el sábado no se nos compliquen las cosas, el día sábado porque ya te arruina el fin de semana, que el auto no falle, que no tengas problemas en la carburación, que la parte de alineación esté medianamente cerca, que lo que haya que trabajar sea poco, es los nervios que tenemos de no haber puesto el auto en pista, después los demás, Diego, ya más de 20 años en el automovilismo, ya los nervios se te fueron. ¿Te conformás con llegar entonces? No, no, queremos estar adelante, el objetivo nuestro es que el auto el sábado no se caiga nada para estar peleando entre los 6 y 7 de adelante, queremos estar adelante. ¿Cómo te imaginás el cambio del Ford al Chevrolet 400? No, no, no creemos que sea un cambio muy importante el que tengamos en sí, los autos son parecidos en la categoría, tanto el Ford como el Falcon, el Falcon dobla un poco menos que el Ford, el Ford responde más rápido, pero los motores de los Falcon tiran un poco más, o sea, está parejo, no creemos que va a haber muchos cambios, lo que sí que los pilotos de esta categoría ya tienen conocidos los circuitos y eso nos va a llevar un par de vueltas, pero no creo que mucho. Y cada vez son más los usuarios de internet que siguen visitando nuestro sitio www.rugiodemotores.es.tl A todas las personas que dejan su opinión en el foro, muchísimas gracias y a las que no han ingresado todavía, lo pueden hacer a través de internet. Ahora vamos a meternos de lleno en lo que fue una importante peña de amigos que se realizó semanas atrás en la localidad de San Jerónimo Norte. El piloto valesano de Fiat 128, Guillermo Zinievich, tuvo la presencia de uno de los pilotos más importantes que tiene el automovilismo nacional, como lo es el pato Juan Manuel Silva, que dialogaba de esta manera con rugido de motores. Buenas noches, estamos acá esta noche con una cena que me invitó Guillermo, en San Jerónimo Norte. Jerónimo. San Jerónimo, San Jerónimo Norte. Realmente son todos muy parecidos acá los pueblos de Santa Fe, que es San Carlos Sur, San Carlos Norte, San Jerónimo, San Genaro. Así que estamos acá, no, no conocía, sinceramente no conocía. He pasado infinidad de veces yendo a Rafaela, yendo a Córdoba también, sobre todo cuando vivía en el Chaco. Y bueno, me pasé siempre, habré pasado un montón de veces por el cruce, pero nunca entramos. Así que bueno, compartiéndose, da la oportunidad. Cuando me invitó Guillermo, me contó un poco lo que era. Le dije, si no hay otros compromisos con los patrocinantes, con las... Después, el año pasado estuvimos en... ¿Dónde estuvimos en Nacional? En San Jerónimo. No, no, en San Carlos. En San Carlos. Y era para juntar plata. Yo le dije a Guillermo, mirá, hay prioridades. Si es para juntar plata para un hogar, para juntar plata para una iglesia, para juntar plata para alguna... Todo eso va en prioridad. Después, lo último, para una peña de automovilismo. Y bueno, no hubo otro evento, no hubo otra cena. Así que acá estamos compartiendo un ratito con ellos. Vengo de Rosario, de una exposición que tuvimos con la gente de Paladini. Así que se dio todo más o menos justo. Así que bueno, un gusto compartir unas horas con ustedes. Vengo también de Los Zonales. Mi viejo siempre hizo... Hoy en día, corrió en Los Zonales, preparó muchos autos en Los Zonales. Al día de hoy, sigue preparando en Los Zonales del Chaco. Yo tengo un 128 propiedad mía. Eso todavía nadie sabe. Pero tengo un 128 propiedad mía. Un 1100 que lo preparé yo. Y ahora lo está corriendo mi primo en el Zonal del Chaco. Así que sé un poco lo que son los zonales, lo que son los inicios. Lo que cueste iniciarse. Lo que cueste iniciarse, obviamente. Lo difícil que es este deporte, que se necesita no siempre, también del esfuerzo, sino de la suerte, del apoyo a la gente. Así que bueno, que pasen una linda cena. Deseando mucha suerte y gracias por la invitación y por el gusto. La verdad que muy bien. Estábamos muy contentos por esta cena que hemos organizado. Y bueno, esperando que lleguen la gente que teníamos invitada. Juan Manuel Silva y Jonathan Castellano. Y bueno, están todos los chicos de la autopenia. Todos los que forman la autopenia del auto. Y bueno, y toda la gente del pueblo que nos viene a apoyar, a dar una mano en esto que es el automovilismo, que nos gusta. Bueno, nosotros hace una carrera que teníamos el auto. Fuimos la primera esperanza. Y tuvimos un poco de mala suerte por el circuito. Y tuvimos que largar por ranking. Y la verdad que fue buena. Fue buena el resultado final. Y las expectativas. Bueno, este año tratar de girar. De llegar lo más adelante posible. Y bueno, dentro de las posibilidades, tratar de estar lo más arriba de la tabla. El auto no está mal. Es un auto que está muy bien. Ahora le hemos hecho toda la parte de su pensión nueva. Hemos trabajado en los frenos y algo en el motor. Y bueno, esperando a ver la fecha de la paz para ver cómo se desarrollan los trabajos que se han hecho. Esperanza fui, estuve en Esperanza, pero no giré nunca. ¿Por qué la gente siente que los accidentes le pasan solo a los otros? ¿Por qué siempre pensamos que algunos son candidatos a ser víctimas o protagonistas? Y por supuesto, dentro de esos, no estamos nosotros. ¿Y por qué? Y tal vez, porque hoy los autos nos dan una sensación de omnipotencia. Nos dan una sensación que estamos en un lugar inexpugnable. Y entonces, de esa manera, nos parece que a nosotros los accidentes no nos ocurran. Por eso, vamos a hablar hoy, pero desde abajo del auto. ¿Le parece? Sí. ¿Qué?